El camino recorrido Los miedos se transforman en confianza Después de tanto, uno ha aprendido que la mirada cambia desde la perspectiva Los sueños no caben en espacios pequeños Requieren de lugares capaces de iluminar los huecos de la incertidumbre Para alentar los anhelos y reemplazarlos con logros Se necesitan espacios que en su proximidad Unan lo tangible con lo íntimo Reflejando las formas muy propias Que nos permitan ser quienes podemos llegar a ser Muros que lejos de encerrarnos nos den libertad Aberturas que renueven el pensamiento Y distancias que se miden con los pasos dados Para ver desde otro nivel Porque cuando el interior se refleja en el exterior Sabes que has elegido bien Tu vista desde otro nivel Muros que los süen Muros que a gente seeleriandr klassizados se dirigió en el exterior Que será evidente Muros de encerrarnos a la reiteración El interior Muros queởla El interior Muros que se establece Muros que se42 Muros que son Muros Gracias por ver el video